Y nos va usted el amigo Lalo Vamos a ver si yo le tengo unos grandes y éxitos Que hoy estamos promocionando Para la música de este nuevo espacio Que toca por cierto Mil chingones con sentidos chupetones El tema que se llama y se titula El Técnico de mi amor Vamos a ver Lalo Y el saludo va Para el Gran Caribe De Oscar Rojas Morales En cabina Oscar Rojas De Gran Caribe La gente de Jardines de Poderos La gente de JTT La gente de Sinodesa Para Fausto Vázquez Siempre van a salir a los salidos Los remotes de los albados ríos Ahora mi gente de la colonia Luma Bonta Es el Siempre van a salir El amor El amor La gente de Chima de José El amor La gente de Chima de José Alguien de Bonito de la colonia Luma Bonta Bésalá, Bésalá Con la guapísima Ana Béz Bésalá, 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 Bésalá Siempre apoyando el grupo de los chimpanceles, el gran cariño, la gente de Guerrero, la gente de Guajaca, Manluca, Pachuca y Algo, Coelho, Galechete y Orque, Pachata y Vallejo, Nicolos Vallejo, Alcambi Guetti. Oscar Roja, los dos sonidos, un gran cariño. Representaciones artísticas. Cani. Desalán, desalán, desalán. Hoy hay mi gente de la colonia general. Desalán, desalán, desalán. Desalán, 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 desalán. Siempre con sentidos marcarinos. Lise. Hay más caras y todas las familias amables. Corona, vive Nueva York. Hay más caras y todas las patitas. ¡Ayer les quiero hacer! ¡Baila, baila, baila! ¡Saludos a la gente! ¡De la 7! ¡La Baila! ¡Siete! ¡Rusno! ¡Rusno! ¡Muy bien! ¡En nuestro próximo más! ¡De la chica dorada! ¡En la Telia! ¡Los amigos! ¡La ruta del taxi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aycochi! ¡Cum cum 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 cumbia! ¡La pioja! ¡Cinta una banda de esa piqu pada G hizo tu! ¡Lusa Mijen! ¡Hania Topoe! ¡Cu cucu cucu cucu, Cucu cun cumbia! ¡Cbabino Alexandre! ¡La pioja! ¡Claro nose 2, 2 3, 4 4 5 5! ¡La pioja! ¡Los Kixprea! Que me logra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!